La esquina y el espalmo lácteos No es solamente molida, sino que es casi a nivel mundial que está ocurriendo los incendios forestales, Brasil igual nos está afectando y estamos por el lado de Paraguay igual que está entrando por el lado de Charagua entonces estamos rodeados por todos lados de focos de calor e incendios y va afectando lo que es el aire puro que tenemos acá Ahorita ya tenemos una contaminación alta que ya deberíamos tener una alerta naranja por la contaminación por el dióxido de carbono Ayudar a los que nos ayudan, porque la gente que viene de otros lados estudiantes que han venido de la universidad, de La Graviel y han estado como, estaban sin comida, sin alimentación entonces nosotros somos unos cuantos que hemos ayudado y bueno decidimos ayudar de corazón y llevamos lo que es el alimento, el agua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!